Nos trasladamos al centro del país, en Huancayo, el todavía presidente regional de Junín, Vladimir Oguarok, hizo un resumen de su gestión en el distrito de Chilca. Aunque no lo ha confirmado, Oguarok estaría evaluando presentarse para las elecciones del 2011. Como si se trataría de una despedida, el presidente regional de Junín, Vladimir Oguarok, Porto Carrero, realizó la última audiencia pública de rendición de cuentas de su casi cuatro años de gestión, mientras otros dirigentes y asistentes al evento desarrollado en un local de espectáculos en el distrito de Chilca, ubicado al sur de Huancayo, abandonaban la referida audiencia desilusionados por la exposición de Oguarok, Porto Carrero, quien solo habló de situaciones positivas y no de los escandalosos actos de corrupción y las omisiones en ejecución de muchas obras. A pesar que eran muy notorias las manipulaciones en el auditorio debido a que los organizadores del evento habían inscrito solo a personal allegado a Vladimir Oguarok, algunos no ocultaron sus naturales defraudaciones que fueron puestos de manifiesto. Versiones que eran corroborados desde otros sectores, que en estos cuatro años de gobierno afirmaban en varios momentos haberse sentido víctimas del olvido y los maltratos ante numerosos pedidos. A medida que transcurrían los minutos, el salón del auditorio iba quedándose vacío, mientras el principal orador de esta audiencia seguía en el laberinto de ideas, que les repitió consecutivamente, pero lamentablemente casi nada ha ejecutado. Vladimir Oguarok no descarta la posibilidad de postular a la presidencia de la República, ya que él forma parte de la presidencia ejecutiva de Fuerza Social, movimiento que es representado en Lima por Susana Villarán. La renuncia de Oguarok está cantada y lo haría antes del próximo 10 de octubre.